Algunos transportadores han realizado a modo de protesta la siembra de árboles o arbustos en las zonas más afectadas de la vía Sonzón-La Unión. Precisamente el mandatario local brindó algunas declaraciones sobre esta vía en la entrevista de esta semana. Con este acto de manifestación buscan que las diferentes entidades le presten atención a la vía y realicen las adecuaciones necesarias para mejorar la movilidad en el sector. Desde el año pasado hemos buscado hacer una gestión importante que tiene que ver con los siguientes diarios y televidentes. Y es con que en el presupuesto general de la nación se le asignen unos recursos importantes o lo que sea necesario para que se haga el cambio completo de la capa asfáltica de estos casi 20 kilómetros que faltan para arreglar. El año pasado logramos que se le asignara un recurso, no fue muchísimo, pero digamos que es una primera partida importante, cerca de 5 mil millones de pesos. Y ahorita el propósito es hacer lo mismo, pero buscando que le asignen más recursos, teniendo en cuenta que cada vez está más deteriorada esa vía. Cada vez está más deteriorada esa vía. Seguramente el cambio de esa capa valdrá 20, 25 mil millones de pesos. Pero si ahorita logramos que al menos le queden 10, 15 mil millones, pues vamos a darle un buen avance a una necesidad que cada vez es más sentida, porque es que créanme que la situación es compleja. Se ha hecho también, yo he tratado de hacer la gestión para buscar que por lo menos se le vayan haciendo ciertos mantenimientos. Y este año el propósito es también hacerle una inversión, al menos a reparchar esos huecos más complejos que hay. Me acaba de decir el director del INVIAS que ya hay un contrato por 3 mil 100 millones de pesos, por 3 mil 100 millones de pesos, y que más o menos en 15 días hay acta de inicio para hacer ese mantenimiento y ese reparcheo de lo más complejo. Sin dejar de decir que lo más importante es que en el presupuesto general de la Nación sí le quede esa plata asegurada para que la capa asfáltica completa se le cambie porque ya eso cumplió su ciclo de vida útil.